¿Qué te parece si en este momento hablamos un poco acerca del crecimiento y el decrecimiento de una función? Observando esta gráfica podemos ver que mientras cambiamos en X, nos movemos de A hasta B, la función está creciendo hasta que llega a un punto máximo en esta área y luego de B en X hacia C, horizontalmente, el movimiento horizontal, nuestra gráfica va decreciendo hasta que llega a C, un punto bajo en esta área. Luego, cuando nos movemos de C hacia D en el dominio, nuestra gráfica crece nuevamente. Nuestra función está creciendo si al evaluar X sub 1, que es un número menor que X sub 2, al evaluar X sub 1, nuestro resultado es menor que al evaluar X sub 2. Significa que vamos de menor a mayor, por lo tanto, estamos creciendo. Si al yo evaluar X sub 1 y X sub 2, obtengo el valor de la función mayor a menor, pues entonces estamos decreciendo. En este ejemplo, vamos a estar describiendo los intervalos en los que la gráfica de una función muestran crecimiento, decrecimiento o que se mantiene constante. Podemos ver que desde la edad de 0 años hasta los 25, en esta figura que relaciona el peso como una función de la edad, nuestra gráfica va aumentando. Desde la edad de 0 años hasta los 35, vemos que se mantiene constante de los 35 a los 40. Vemos que hay un aumento nuevamente, un incremento. De los 40 a los 50 años de edad, vemos que hay un decrecimiento, una disminución en el peso. Y luego de los 50 en adelante hasta los 80, vemos que se mantiene constante. Por lo tanto, los intervalos de crecimiento son de 0 a 25 y de 35 a 45. Los intervalos de crecimiento son de 0 a 25 años de edad. El intervalo donde estamos disminuyendo el peso sería de los 40 a los 50. Y los intervalos donde se mantiene constante serían desde los 25 años de edad hasta los 35. Y desde los 50 hasta los 80. Es muy importante que tú puedas identificar en qué áreas una función está aumentando o creciendo, dónde está quedando constante y dónde está decreciendo. Empezamos acá en cualquier área de ingeridez del peso. Y berepefa 52 a losorigine de el peso. El intervalo donde estamos interpretando. Y żeby haber veniliado el peso deep within.